Chavo, ¿qué es lo que es? A ver, metete hacia abajo A ver, a ver, sumérgete A ver, sumérgete Ahí, ahí, tírate un clavao A ver, tírate un clavao No, un clavao, de ahí, metete Ahí te come las pirañas ahorita Ya casi va a meter Acá se va a meter en un clavao De acá, pero párate de acá Yo me he botado de acá, parado Parado, párate de ahí Si son de ahí Normal si o no, chavo Yo he quedado de ahí, ponerme de allá Pero ponte para este lado Hay chamos que se han botado desde ahí Se han metido un clavao ¿Cuántos metros de profundidad tendrá, no? Es hondo, si no alcanza, dice No llega Chavo, sumérgete abajo, pe Para que te vea la flaca Ya, pe, y si vas a salir de nuevo Que te sumerjas nomás A ver, pe Te jalan, pe Te salvo, pe, me meto yo también No, si es que te jalan, pe Vamos para abajo mejor ¿Te vas a tirar? No, si, si me he tirado Sino que abajo Te salvo, si, 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 si... Te salvo, pe...